Hola que tal colegas es un verdadero placer saludarlos mi nombre es Sid Castañeda soy trader independiente y creador de bursátil fx y bueno en esta ocasión estoy creando un pequeño contenido porque un colega de la comunidad me escribió en la biografía de la página de bursátil fx y me parece un tema interesante del que no he hablado antes y pues vale la pena que ustedes sepan sobre esto para que agreguen estos conocimientos a su arsenal entonces hoy voy a hablar de la manipulación de los mercados se puede manipular el mercado forex y si se puede hacer cómo lo podemos evitar qué prácticas hay que llevar a cabo para evitar manipulaciones y bueno hoy vamos a entrar en este tema a profundidad y bueno vamos a empezar dividiendo la manipulación en tres secciones o tres niveles vamos a tener el nivel bajo que yo le llamo el nivel de la esquizofrenia la zona de la locura vamos a tener el nivel medio que es sobre el que más me preguntan el nivel broker que si el broker puede manipular o no los mercados luego de esto tenemos el nivel grande que si los gobiernos manipulan que si los bancos centrales manipulan y bueno vamos a ver cada uno por separado y cómo se puede dar la manipulación en cada uno de estos vamos a empezar por el que más me preguntan por el nivel broker que si el broker puede manipular los mercados bueno la respuesta es no un broker no tiene el tamaño para manipular los mercados no lo tiene de hecho el broker aún siendo un broker está digamos dependiendo del mercado mismo vemos como una fundamental realmente importante puede arrasar con brokers también así que que si el broker puede manipular el mercado no pero mucho ojo hay unas pautas a considerar en cuanto a esto de la manipulación hablamos de manipulación de gráficos cuando tú vas a hacer trading lo que tienes que checar es de dónde viene mi gráfico esto es a lo que siempre debes preguntarte yo normalmente siempre le recomiendo utilizar brokers que ofrecen meta trader porque porque es el estándar porque si tu broker estás en tu cuenta real y tienes tu meta trader y ves un movimiento que te parece sospechoso rápidamente puedes abrir una cuenta demo con otro broker muy distinto bajar el meta trader de ellos si quieres instalarlo y comparar gráficos ver que los movimientos sean similares esa es la gran ventaja de utilizar meta trader que si estás en un broker que tiene meta trader ya tienes una gran garantía de que tienes muchos puntos de comparación que si el movimiento se te hizo sospechoso rápido ve y compáralo pero aquí normalmente no va a haber manipulación básicamente eso es lo que tienes que revisar alguna manipulación que se pudiera dar por parte del broker es algo que tú mismo hayas firmado en el contrato que aceptaste que ellos podían manipular el punto de entrada que aceptaste que ellos te podían modificar la transacción ya sobre la marcha eso es otra cosa pero eso ya es algo que tú tienes que leer en el contrato pero en sí el gráfico no lo podría manipular el broker que si el por ejemplo que si el broker te dice que el spread lo puede subir en cualquier momento aún durante la transacción eso ya es algo que tienes que leer en el contrato pero bueno en general el broker si usa meta trader o si te ofrece meta trader tienes una muy buena garantía porque el meta trader no funciona como todas las demás plataformas no es una plataforma creada por un broker para que los clientes del broker la usen sino que es una compañía especializada es la compañía meta quotes ellos se dedican a proveer las plataformas ellos no tienen ningún interés en manipular nada ellos tratan de o de hecho lo hacen llevar los gráficos puros a toda la gente entonces lo que hacen los brokers es que pagan la licencia y ellos tienen el derecho de enlazarse a uno de los muchos servidores de meta quotes que hay en el mundo y ellos a sus clientes les dicen sabes que tenemos meta trader por lo tanto pues ya hay una garantía de que nosotros no vamos a manipularte gráficos entonces ahí esa es la cuestión que meta trader es el estándar dígase meta trader 4 o meta trader 5 igual por ahora fuera de eeuu lo mejor es meta trader 4 dentro de eeuu meta trader 5 y bueno eso es punto de aparte ahora no quiere decir que un broker que tenga su propia plataforma sea precisamente malo hay brokers que son muy buenos y tienen su propia plataforma casos como por ejemplo etoro etoro es un broker que está muy bien regulado en una buena reguladora está en la fsa tiene mucho tiempo en línea estar bien rankeado en las listas en fin es un buen broker en general solo que pues ellos tienen su propia plataforma quizá porque a ellos les parece mejor en ocasiones vamos a ver que la plataforma del mismo broker tiene funcionalidades que quisiéramos tener en meta trader como el caso de markets.com ahora mismo ellos tienen meta trader para todos pero hace algunos años solo a los que teníamos cuenta grande nos permitían usar meta trader a los de cuentas pequeñas les ofrecían una que se llamaba market trader yo tenía mi cuenta con meta trader pero un día me puse a investigar un poquito esa plataforma me llamó la atención y encontré funcionalidades muy buenas por ejemplo que en market trader podías poner alarmas en las líneas de tendencia y si se rompía la línea sonaba la alarma a mí eso me venía de maravilla en especial porque en ese entonces operaba intradía y yo me iba a dormir y no tenía que estar despertándome para ver si hubo o no hubo una ruptura simplemente está el canal y el mercado dentro y si se rompe yo me entero de hecho podías configurarlo si se rompía la baja si se rompía el alce si se rompía y regresaba etcétera tenía muchas funcionalidades es una de esas plataformas que extraño pero yo operaba meta trader y aparte tenía market trader para que me despertara en fin a lo que voy es que no todos los brokers que tengan su plataforma individual precisamente tienen que ser malos o manipular los gráficos simplemente que pues algunos brokers tienen una muy buena plataforma y la quieren seguir ofreciendo por ejemplo trading station de fxm hasta hace unos años trabajaban con ella y yo trabajé con ella cuando estuve en fxm en eeuu y muy bien o sea es estable vaya no me quejo sin embargo bueno optaron por ofrecerle a la gente la confianza de tener una plataforma estandarizada como meta trader 4 en la que si tú estás operando con meta trader y su digamos fxm yo tengo mis ideas de trading y la subo vamos a tener un gráfico muy similar ahora ojo muy similar no idéntico porque como mencioné son muchos servidores alrededor del mundo y no todos hacen cambio de vela a vela en el mismo instante algunos se retrasa un poco algunos adelanta un poco el movimiento es el mismo pero si una vela cierra antes que otra al final va a tener una forma un poquito distinta pero el movimiento es el mismo ahora focos rojos a los cuales hay que prestarles atención brokers no regulados o regulados con regulaciones muy dudosas y que tengan su propia plataforma mucho cuidado aquí ¿por qué? porque tú vas a hacerte la misma pregunta de siempre bueno ¿quién controla estos gráficos? y si la respuesta es que el mismo broker ahí ya vas con una desventaja en especial si es uno no regulado o muy mal regulado que si modifica algo bueno primero ¿con quién comparas? porque no puedes ir a comparar con MetaTrader porque aunque sea el mismo mercado ahí si se presta que haya variaciones nadie te va a decir oye hay un standard no y segundo si realmente vas a reclamar ¿a quién le vas a reclamar? ¿a una reguladora desconocida que no ha demostrado ser buena o si no hay regulación menos ¿a quién le reclamas? así que en resumen un broker no puede manipular los mercados pero un broker poco ético con su propia plataforma que carezca de regulación puede manipular sus propios gráficos para que tú que tienes cuenta con ellos pierda dinero así que muy atento y bueno esto es lo referente al digamos al nivel medio al nivel broker vamos al nivel esquizofrenia al nivel locura este no va tanto para las inversiones en forex pero bueno dado que en la publicación de facebook me preguntaban en comparación forex con otros mercados bueno voy a hablar un poquito acerca de opciones binarias hay una frase muy conocida de benjamin graham que dice mr market es un esquizofrénico en el corto plazo pero recupera su cordura en el largo plazo esto es una gran verdad ¿cómo lo puedes comprobar? muy sencillo abre tu metatrader vete a cuadro mensual y obsérvalo habrá fundamentales incluso fundamentales importantes y el mercado se va a mantener tranquilo no se va a volver loco es un mercado muy cuerdo no se deja influenciar por los eventos del corto plazo vete a h1 vete a h4 y cuando salga una fundamental importante vas a ver que el mercado si se va a sacudir un poco va a haber mechas puede incluso llegar a haber un salto es un mercado no tan cuerdo como el largo plazo pero tampoco es un esquizofrénico pero vete a un cuadro de un minuto y obsérvalo va a haber saltos mechas largas que no tenían mucha lógica va a haber movimientos bruscos ¿por qué? porque cualquier fundamental incluso no muy importante va a afectar a este tipo de gráficos son gráficos muy expuestos al ruido de mercado eso es a lo que voy es el mundo de la irracionalidad el ruido de mercado es justamente eso irracionalidad entonces si tú operas en el mundo de las opciones binarias donde estás en gráficos que te reflejan 60 segundos 30 segundos 90 segundos hablamos de que ya no estamos en el mundo de los pips de hecho estamos en un mundo más chico ya es un mundo de ticks que son fracciones de pip y vas a ver movimientos segundo a segundo segundo a segundo y se va a estar moviendo y aquí tú no colocas en sí una transacción aquí tú colocas una apuesta contra el broker tú le dices al broker sabes que yo creo que cuando termine este lapso el mercado va a estar por encima del precio actual o por debajo según sea el caso y se lanza la apuesta con el dinero que tú hayas decidido de entrada ya no voy a entrar mucho en el tema de que pues que tienes desventajas en cuanto a que te pagan menos del 100% pero tú si pierdes todo etcétera bueno a lo que voy aquí en general es primero la pregunta de siempre de dónde vienen estos gráficos no son gráficos estandarizados no son gráficos en sí de una plataforma que tú le puedas así llevar un seguimiento una comparación tristemente muchas veces es un sitio web donde está apareciendo ahí el movimiento entonces si no te va bien considera cómo vas a reclamar oye en ese segundo particularmente el mercado estaba por encima y tú me dijiste que por abajo cómo lo puedes comprobar ahí está el problema con las opciones binarias ahí está el problema del mundo de la esquizofrenia que puede ser muy bueno en análisis pero el ruido de mercado escapa de nuestro digamos de nuestro análisis con mucha facilidad operando gráficos de 60 segundos de 30 segundos estamos con mucha desventaja así que si tú eres operador de opciones binarias o quieres operar opciones binarias mucho cuidado porque estás entrando a ese mundillo en el cual primero las regulaciones no son muy confiables porque se han visto algunas regulaciones pero son de comisiones de apuestas algo que nada que ver con lo financiero segundo que pues es un gráfico que no tiene una procedencia muy fiable y prácticamente estás expuesto a la manipulación así que son puntos a tomar en cuenta si te metes al mundillo de las opciones binarias algunos me han preguntado de hecho mucha gente llega algo confundida me preguntan que que si van a aprender a operar opciones binarias aquí y pues yo les tengo que explicar oye no es lo mismo es una cosa muy distinta que a la otra que los dos quieren ofrecerte euro dólar que los dos te ofrecen libra dólar que los dos te ofrecen dólar yen japonés sí pero el método es muy muy distinto de hecho yo considero que más que un broker es una casa de apuestas un operador de opciones binarias ese es un detalle sobre opciones binarias que tienes que conocer para que yo considerara las opciones binarias como válidas para que yo las operara necesitaría ver regulaciones más fiables una digamos FCA una NFA sobre todo una NFA me gustaría verlo y que hubiera gráficos estandarizados algo como el metatrader pero para opciones binarias que yo pueda estar seguro que si me voy a otra página en ese mismo segundo vaya a encontrar lo mismo que con mi broker o con mi en este caso ya sería un broker de opciones binarias básicamente eso es lo que se encierra en el mundo de la esquizofrenia o en el mundo de la locura muchas veces me preguntan si de en que cuadro de tiempo funciona esta herramienta mejor mi respuesta es las herramientas funcionan en todos los cuadros de tiempo solo que considera que todas las herramientas bajando a cuadros muy chicos van a estar sujetas al ruido de mercado así que ese es el detalle pero las herramientas en si muchas están diseñadas a lo mejor para cuadro diario pero la puedes aplicar en semanal en mensual en H1 solo considera que bajando demasiado entre más bajas hay más ruido de mercado y bueno vamos a pasar ahora al tamaño grande a los titanes a los bancos centrales a los gobiernos bien aquí no es un secreto que hay manipulaciones pero no se le llama manipulaciones se le llama ajustes en el tipo de interés se le llama publicación de que se yo política monetaria no es algo oculto ¿por qué? porque ellos tienen sus objetivos los bancos centrales tienen sus objetivos y es tener a su moneda o a su país en una situación estable y conveniente entonces aquí yo suelo utilizar una analogía aquí podemos decir que van los tiburones por el mar nadando cazando y nosotros somos como esas pequeñas rémoras esos pequeños pececillos que van detrás del tiburón siempre pegados pegados para alimentarse de lo que el tiburón está dejando ir entonces yo sé que suena una comparación un poquito triste pero nosotros somos como ese tipo de rémoras que van detrás del tiburón el tiburón caza él tiene sus objetivos pero nosotros nos tenemos que aprender a mover igual que él porque así nos podemos beneficiar al tiburón no le preocupa lo que las rémoras están pensando no le preocupa lo que la rémora está haciendo no le preocupa si comió o no comió ellos van por su presa ellos van por su objetivo ellos son los depredadores mayores nosotros vamos a depredar lo que podamos entonces lo mismo pasa con los bancos centrales no pienses como una rémora que diga oye el tiburón se dio la vuelta y mordió y me comió a mí me atacó a mí me perjudicó ¿por qué lo hizo? créeme al tiburón no le interesas él va por su objetivo si te atravesaste y te destruyó ese es asunto tuyo así que sí sí hay manipulaciones podríamos decir en las digamos en los gobiernos en los bancos centrales pero ellos porque tienen su objetivo quieren estabilizar su moneda quieren atraer inversión extranjera etcétera créeme en ningún momento a Janet Yellen se le pasa por la cabeza que tú tienes una transacción a la mejor es más una transacción con 10 lotes estándar a ella no le preocupa ni le interesa así que ¿cuál es la clave? apréndete a mover como los titanes muévete junto con los grandes de hecho móntate arriba de ellos si es posible de esa manera ellos modifican lo que quieran pero tú vas a estarte beneficiando eso es más cuestión de que tú te adaptes a lo que es no le vas a reclamar a nadie oye ¿por qué Janet Yellen dijo esto? me perjudicó se van a reír de ti realmente porque pues nadie te lo va a dar por válido pero tú tienes que aprender a moverte junto con los grandes esa es la clave piensa como los grandes aunque tú seas una pequeña remora porque yo soy una remora tú lo eres y casi todos los traders somos remoras pequeños pecesillos aún así tienes que pensar como tiburón si algún día vas a llegar a ser tiburón tienes que aprender a pensar como ellos así que esa es la clave es un muy buen consejo y no solo para el trading sino para la vida en general y eso es algo que quiero que te lleves a tu casa el día de hoy aprende a pensar como los grandes es el único camino que te puede llevar a ser grande y bueno básicamente es eso ahora me preguntaba el colega sobre el mercado de futuros que si es menos manipulable etcétera bueno hay comisiones de regulación de bolsa de valores por supuesto y las hay y son también muy estrictas sobre todo en Estados Unidos sobre todo si operas bolsa de Nueva York pues ya vas un poquito más tranquilo pero nunca se está uno exento de cierta manipulación porque verás en ocasiones me preguntan las personas oye si si entreno aquí contigo ¿podré operar luego acciones? mi respuesta es en cuanto a lo técnico sí porque si tú aprendes a analizar gráficos de euro dólar gráficos de dólar franco o prácticamente cualquier par de divisas y luego te vas y analizas las acciones de Amazon o analizas las acciones de Facebook puedes trazar líneas utilizar herramientas indicadores tendencias todo va a funcionar exactamente igual se rige con las mismas leyes lo que aprendas en un curso de Forex te va a servir para acciones claro que sí pero si hay una diferencia que es el aspecto fundamental si tú eres un operador de Forex de divisas tienes que estar al pendiente de políticas monetarias de cambios en los tipos de interés de encuestas sobre salud económica de algún país básicamente te vas a mover entre países y monedas pero si te vas a meter al mundo de las acciones es otro el conocimiento que hay que aplicar ahí ya aplica más el estudio de compañías entonces aquí te voy a recomendar un libro que es de Robert Kiyosaki se llama Guía para Invertir ahí se explica muy bien este tema ya más a detalle en el caso de que no lo hayas leído pero aquí lo que tienes que conocer más es estados financieros aprender a leer libros contables saber mercadotecnia entender qué es lo que la gente busca si algo tiene futuro o no futuro como como compañía y obviamente que también se presta alguna manipulación no vamos a decir que no se haga en bolsa claro que se hace las acciones pueden ser manipulables de muchas maneras pero básicamente si tú quieres invertir en acciones por ejemplo de Samsung tienes que estar al pendiente de qué es lo que está preparándose para lanzar como nuevo producto por ejemplo que si el Note 7 explota esto perjudica a la compañía hay que ver qué tanto la puede perjudicar para luego beneficiarnos de la recuperación que luego anuncian que el Galaxy S8 va a salir antes para pues tapar un poquito el hoyo que hicieron bueno pues ahí es el momento de entrar pero también presta mucha atención a los rumores porque aquí se presta también esto de los rumores obviamente que todo lo que es tráfico de información es ilegal pero un rumor no es fácil de perseguir hasta su raíz y para cuando encuentres al culpable el rumor ya el rumor ya hizo el efecto que si alguien suelta el rumor de que el nuevo iPhone viene defectuoso a lo mejor perjudicas a la compañía pero a lo mejor es solo un rumor y no es cierto y las acciones bajaron y mucho ojo esto puede venir de la misma compañía el rumor porque a lo mejor los accionistas enterados los mayores a lo mejor deciden dejar correr un rumor que las acciones bajen que los accionistas que no se han enterado vendan sus acciones por pánico ellos compran estas acciones baratas luego ah sorpresa era solo un rumor aquí está el nuevo producto y está muy bueno las acciones vuelven a subir vuelve el boom y los accionistas que planearon esto toman más control de la compañía son trucos que se pueden aplicar hacer recortes de personal con el objetivo de manipular el precio de una acción en fin aquí se entra mucho al mundillo de los rumores y de que la información no siempre es pública porque la compañía pues tiene sus juntas en la directiva y esas cosas se quedan a puerta cerrada se puede operar acciones claro que sí necesitas entender el mercado técnica algo de contabilidad algo de administración y por supuesto análisis técnico porque ese es el que te va a salvar al final del día porque es lo que comprende lo que se oculta y bueno pues eso es en cuanto a lo que son futuros en lo que son acciones sobre materias primas tienes que prestar atención a los países productores por ejemplo si hablamos de trigo hay que ver cuáles son los países productores de trigo hay que ver si esos países tuvieron algún alguna catástrofe natural si tuvieron sequía si tuvieron buena producción o no básicamente tienes que entender un poquito el fundamental relacionado a lo que quieres utilizar para inversión en fin bueno no me voy a extender demasiado porque esto ya es salirse del tema pero pues es un punto que quise tratar en todos los ramos se puede dar la manipulación algunos se pueden evitar siendo un poquito listos como en el caso de los brokers o en el caso de opciones binarias y en los otros te puedes incluso beneficiar porque esto es así y bueno respecto a esto es todo voy a aprovechar también para recordarles a los que no han separado su lugar el curso completo va a estar en promoción el próximo 15 comienza la promoción termina el 31 va a haber un descuento considerable en el precio va a estar de 300 a 225 pero solo para los que reserven su lugar para eso tienen que escribirme a admin arroba bursatilefx punto com y decirme si necesito un lugar o si sepárame un lugar yo te respondo ok confirmado y ya te tengo en una lista solo los de la lista van a recibir el link por el cual pueden hacer la compra el curso completo a precio especial cualquier duda que tengan pues me escriben ya lo que es contacto y pues estaríamos ya básicamente terminando este video les deseo muy felices transacciones les mando un muy muy fuerte abrazo y estamos en contacto hasta la próxima Unity XXX XX XX対 XXX XXX XX XXX XXX